DJ Jorge DJ Jorge ¿Cómo se lo bailan allá por Querétaro, compadre? ¡Rázqueles! ¡Eso, eso! Ahí mandamos un buen saludo Ahí van los primos Hasta Conway, Alcanzas Y Puro González, Tabauripas, oiga Parece que ando allá por el Taucillo Y de rancho a rancho Nomás la polmadera queda Y vámonos pa' San Francisco, compadre Un saludo y soy ya Y ahí nos vamos hasta el Rosario Allá por Guanajuato Seguimos avanzando Con más ritmo, con más amor Ahí para la gente que anda bailando Diviértase hoy, hoy nomás Y nos vamos a subir con un rico ritmo Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras niña Concella Que la vida alegre Y como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún sigue el recuerdo Por ritmo y sabor Solito Pequilla Nos conocimos de niños, surgió nuestro cariño Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre, como se tiene también se pierde Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero aún sigue el recuerdo Y para que siga bailando el ritmo y el sabor Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Amor de la vida alegre, como se vive bien La carrera 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 ¡Gracias!